En las cinco horas vivimos uno de los buceos más impresionantes de todas nuestras expediciones. Bajo estas aguas encontramos un pez muy extraño, no solamente por su camuflaje que es casi perfecto, también por su forma de trasladarse. Si usted cree que todos los peces únicamente nadan, definitivamente tiene que conocer a este caminante de la profundidad. Bueno muchachos, ¿todo listo? Vamos, vamos a ir a Punta Argentina. Creo que el clima está muy bien, así que, a ver, se nos vamos. El azulado del cielo pronostica una mañana de intensa aventura. A lo lejos se divisa el islote. No somos los únicos en busca del exótico habitante marino. Bueno, prácticamente después de dos meses de no realizar ninguna expedición bajo el mar, hoy estamos acá. El mar luce bastante apacible, casi en forma de una piscina. Yo creo que todo está bien, el clima está perfecto, pero Sebastián, explícanos por qué razón es acá donde deberíamos encontrar al pez caminante. Bueno, Mar, es porque aquí se encuentra la mayor concentración de esos peces y vamos a ir a una profundidad de 15 metros y hay que poner un poco de cuidado, hay que abrir mucho los ojos para encontrar, porque son muy difíciles. Ellos se camuflan muy bien entre las rocas y los corales. Son las nueve de la mañana. Las profundidades no tienen horario, pero tal parece que el mar no despierta aún. No se tranquilo. Tan pacífico que nadie corre apresurado. Las cavernas se tiñen de color. Es un santuario de vida y belleza. Peces multicolor. Formas inimaginables. Aquí son reales. Buscamos con paciencia y entretenidos por la obra de arte que se expone. Por doquier, la vida es maravillosa. Bueno, ¡Scríbete al canal deSPAC 142 ahh! ¡Scríbete al canal de arresto! ¡Scríbete al canal de��ames! ¡Scríbete al canal denatural! De un pronto a otro, el mar se vuelve plata Es el color de decenas de especies como estos machete Aunque tienen un filoso nombre, no poseen dientes Pero tienen hasta 150 espinas en la parte superior de su cuerpo Llega a medir unos 35 centímetros Y normalmente se le encuentra hasta los 10 metros de profundidad El pez machete es sin duda un protagonista más de los gigantescos cardúmenes Estos otros Los jureles azules Ya conocidos en nuestras exploraciones También se unieron a esta exhibición de plata Como si todo fuera parte de una coartada de belleza y perfección A unos cuantos metros Aparecieron ellos Son los jureles voraces También conocidos como jurelojón Su principal característica es el gran tamaño de sus ojos Llega a medir hasta un metro y pesar 18 kilogramos El jurelojón es costero y oceánico Estas son las barracudas Su nombre real es firenos Son peces carnívoros de aguas profundas La barracuda es conocida como el tigre de los mares Tanto por su tamaño Pues podría medir hasta metro y medio Y también por su hostilidad hacia el ser humano Sobre todo las barracudas del mar Caribe Es el primer buceo Todavía no tenemos suerte Por lo visto está más difícil de lo que esperábamos El pez caminante todavía no aparece Sebastián Bueno vamos a intentarlo en el segundo mar Es un poco difícil Pero vamos a hacer lo posible para encontrarlo De regreso De regreso Lo intentamos una segunda vez El respirar de esta extraña morena Nos sorprende Y cerca de ella Estos cirujanos Juegan con la transparencia de la profundidad Bajo el agua Lo extraño del mar Es hermoso Como estos gusanos tubo Raros Pero asombrosos Después de 30 minutos Apareció nuestra especie a investigar El único pez bajo nuestras aguas Que puede caminar De allí su nombre El pez caminante Se conoce como pez sapo O pez rana O pez de sapo Le dicen también Y es un pez asociado Por ejemplo a fondos Como los arrecifes colarinos Es difícil de identificar O de localizar En ciertos ambientes Porque incluso imita el color Del fondo del marino Normalmente son peces de aguas calientes Este No son de aguas frías Normalmente ellos están En aguas de 20 grados Además de su camuflaje Su forma de atraer la presa Es impresionante Cuando su comida se acerca La atrae con su señuelo Hasta engullirla Como se observa En esta secuencia de fotografías Aunque es lento Su forma de cazar Le permite ser considerado Como el pez más veloz Tarda solo 6 milésimas de segundo El rojo y el morado Se conocen como pez rana Este otro Es llamado Pez rana de ocelo Se caracteriza por esta mancha Que simula Un pequeño parche Fue una búsqueda intensa Difícil Pero al final Misión cumplida La belleza del pez caminante Nos dio una recompensa Donde las palabras sobran Y la vida es sinónimo De paraíso